Retumen las trompetonononononas Retumen las trompetonononas TN Producciones Música Báillele, báillele, báillele Ahí estas las micheladas Con las manos arriba ¡Ey! ¡Una mano arriba! ¡Ey! ¡Una mano arriba! ¡Ey! ¡Una mano arriba! ¡Ey! Veo la raza que está pisteando allá atrás, aquí adelante. ¡Regalen una bulla! ¡Arriba el cachingo! Es un gusto y un placer estar en esta noche. Para la Suprema del Tiburón, desde Salvatierra, Guanajuato, hermano. Saludos al compo cordobés que está de ese lado. ¡Gralo! Y toda la colectiva, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. ¡Regordando! Cada vez que sucede una canción de banda La Suprema. La lleven en el corazón. La refleja con una sonrisa. ¡Seguimos con todos ustedes! ¡Gorda, gordo! ¡Ánimo, gordo! ¡La tubonona! ¡Ven a ser el peorente de mi copa Yeñán! La gente de la Ciudad de México que nos visita. Tengo mucho cariño con todos los chilangos. ¡Vengan a bailar! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Arriba! ¡Ven a ser el peorente de mi,高no! ¡Ven a ser el peorente de mi,高no! ¡Ven aики! La Cita, la Suprema del Tijeroma, ya, de Meritinto Salvatierra, Guanajuato, su cariño, para esa raza bonita, esa, amigos, se van a la bucanera, arreglo La Cita, la Suprema del Tijeroma, ya, de Meritinto Salvatierra Salve el polvo La Cita, la Suprema del Tijeroma, ya, de Meritinto Salvatierra, Guanajuato, su cariño, para esa raza bonita, esa, amigos, se van a la bucanera, arreglo La Cita, la Suprema del Tijeroma, ya, de Meritinto Salvatierra, Guanajuato, su cariño, para esa raza bonita, esa, amigos, se van a la bucanera, arreglo La Cita, la Suprema del Tijeroma, ya, de Meritinto Salvatierra, Guanajuato, su cariño, para esa raza bonita, esa, amigos, se van a la bucanera, arreglo La Cita, la Suprema del Tijeroma, ya, de Meritinto Salvatierra, Guanajuato, su cariño, para esa raza bonita, esa, amigos, se van a la bucanera, arreglo